¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este adelanto de noticias que hacemos desde el Austral de Oson, nos junta Inet Televisión Digital, con algunas de las informaciones que incluiremos en la edición de este jueves 24 de septiembre de nuestro diario. Grave permanece trabajador tras ser agredido por su cuñado, quien le proponió un profundo corte en el cuello que lo mantiene en riesgo vital. Los hechos se registraron el pasado domingo en Raguealto y el autor, de 22 años, fue detenido por carabineros. Este argumentó haber actuado en defensa de su hermana, a quien, asegura, el agredido golpeaba regularmente. La víctima, de 27 años, permanece en la unidad de cuidados intensivos del hospital, hasta donde fue trasladado por familiares. En tanto, el agresor fue presentado al tribunal por el delito de homicidio frustrado. También en el ámbito policial, más de 40 son los testigos, entre policías y familiares, que serán presentados en el juicio oral en contra el único imputado por el crimen y violación de la joven Carla Boyarzún, hecho ocurrido en diciembre del año pasado en la Villa Olímpica. La Fiscalía solicitará 40 años de presidio sin beneficios para el ex atleta internacional, mientras que la Defensoría solicitó al tribunal que se impida que el rostro del único imputado sea exhibido por los medios de comunicación, por el tiempo que dure el juicio. En tanto, en el ámbito deportivo, este fin de semana se desarrollará la cuarta fecha del Rally Abosur 2009, en la comuna de San Juan de la Costa, donde está confirmada la participación de 35 vehículos provenientes desde Castro a Concepción. Según los organizadores, la cantidad de tripulaciones confirmadas asegura un gran espectáculo deportivo para este sábado y domingo, en el marco de un campeonato que año a año ha ido creciendo en cuanto a competitividad, hasta elevarse como el más relevante del país después del Rally Móvil. Desde la sala de redacción del diario Austral de Osorno ha sido el adelanto de noticias que hacemos junto a INET Televisión Digital. Muchas gracias.